Prima Estela, pasa adelante Gracias ¿Qué necesitas? Nada, vieras que tengo mi negocio Tú sabes de vender, cáete con... Tú sabes lo que me pasó Entonces, fíjate que no pude vender nada Estoy muy triste Y quisiera saber si tú tienes trabajo para mí Yo veo que como tu papá y tu mamá tienen muchos negocios Tal vez me pueden dar trabajo Mi mamá no necesita nada y también no te puede dar trabajo ¿Cómo vas a trabajar si no tienes una mano? ¿Cómo vas a hacer todo eso? ¿Qué te voy a decir? Con la otra mano yo puedo No, es que no necesito nada Mejor, tal vez lo hiciste algo por eso, te quitaron la mano ¿Por qué me dices eso? Tú sabes que estoy pasando por una mala situación No sabes cuánto me duele Tú tuviste la culpa de hacer cosas que no deberías de hacer Mejor... Pero si fue un accidente Mira, tú eres mi única familia Ya intenté contactarme con tu mamá Pero... Mi mamá no está aquí No lo encuentro Yo no está aquí Ya se fue a... Un paseo ¿Cuándo va a venir? Pues no se sabe Si va a venir o no llame Pero... No tengo trabajo ni nada Me voy a salirte Mejor vendré tus chamblas en el caño No sé dónde vas a ir a venderlo Me voy a salir Gracias Ay, esa mi prima siempre viene aquí a pedir trabajo Ay, no, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Yo sé que... Yo no hice nada malo Todo fue un accidente Pero Dios sabe por qué pasan las cosas Yo sé que un día voy a salir adelante Y ya no voy a estar así Me quedé sin trabajo Sin nada Mis papás ya fallecieron ¿Qué será de mí? Pero... Dice Dios que pone sus... Luchas a sus mejores guerreros Yo sé que Dios me va a sacar adelante Y... No va a ser pasajero Ahora de plano Seguiré intentando vender para que... Para que pueda comer Para que tenga dinero Voy a ir a comprar Ojalá que haya hecho nada bien Gracias a Dios ya vencí Ay, voy a hacer Me quedan Tres, cuatro, cinco, seis Hola ¿Qué hacen? Estela, déjame Ya me dame ¿Quieres el dinero? Sí, dame Es mi dinero Eso me sirve para comprar ¿Era? ¿Era? Es mi dinero Ahora es mío Cierra tu boca ¿Y para qué necesito el dinero Si no tienes mano mirando Y puedes peinarte Pero dame mi dinero Es mío Por favor ¿Te vas a defender? ¿Tú crees? Sí, dame mi dinero Si no tienes otro mano ¿Cómo te vas a defender? Pero dame mi dinero Ya no me toques Voy a llamar a la policía Pero por favor Por favor Eres mi prima ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Sí, soy tu prima Pero yo no te pierda Te odio Por pendeja Te quedaste así Pero por favor Yo no tengo la culpa Ya dame mi dinero Yo mejor me voy Señorita Le robó su dinero Déjame llamarle a la policía Es que es mi prima No, pero aunque sea su prima Pero es una ladrona Le robó su dinero ¿Qué? A saber qué le pasa Pero Ey, ladrona Agarren a esa señora Ey, ladrona Devuelve ese dinero Voy a llamar a la policía Ladrona ¿Te vas a dar su dinero? Ladrona Tú no sabes Si ella me robó Solo se pasa como inválida Pero no es inválida Devuelve el dinero Ladrona Ella me debe mucho Pero mira tu camino Cuida con el carro Ay, si Su mecha Le quitaron Es que le quitaron Una pierna Estaba sangrando Tu pierna Ay, no Esa es su pie Ay, no Cómo lo tiene chueco Hay que ver mejor Hay que llamar La ambulancia Llamalo Es que no tengo saldo Bueno, que le hicimos Una vez que Tanto carro Que pasa por acá De nervio Ya no estoy marcando Apurate Bueno Una ambulancia Hay que decir Ya tranquila Una ambulancia Por Si la bien no viene la ambulancia Apurate Si la que se apure Apurate Ya bueno que estás con vida Ya tranquila ya Tranquila ya 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 Ya te apures Ya va a morir la muchacha Ya está con vida Apurate Ay no Hay que ponerle las cosas Estas en grano Si Hay que ponerlas Ayuda con mi prima Igual está Ella no tiene un mano Pero le voy a pedir perdón A ella Gracias a Dios ¿Qué pasó Estela? Pues tuve un accidente ¿Y hace cuándo fue? Cuanto te robé tu dinero Ese día me accidenté ¿Y qué te pasó? Me quitaron la pierna Ay no Estela Ya le habías avisado a tus papás O me imagino que ellos ya saben Hace tiempo que No mi papá ni me llama Ni me habla también Ni mi mamá ¿Desaparecieron? Si Ahora estoy sola Y ya no tengo casa ni nada Ay no Pero vine a pedirte perdón Que me te hice Muchas veces te dije Que no era Te di un montón de cosas Te burlé Ya no sé qué hacer ahora Solo Solo déjame estar contigo No tienes a dónde ir ¿O por qué me dices? No es que no tengo a dónde ir Ya vendí esa casa Ay no Estela La verdad me dolieron Las palabras que me dijiste Pero ¿Sabes? Está bien Yo te dejo quedarte conmigo Porque Aunque sea Mi casa es humilde Pero yo sé que Cuando uno necesita ayuda Pues es bastante Lo que nos dan Pero Vente Yo sé que es Estar así Y estar sin ayuda también ¿Me aceptas que En tu casa? Sí Vente Y ya sabes Que cuentas conmigo Aunque no tengo mucho Pero todo lo que yo tengo Te lo voy a dar Y pues ya sabes Que es difícil esta situación Todos se burlan de uno Se quedan viendo en la calle Todo raro Nos quedan viendo Entonces No te preocupes Poco a poco Vas a enfrentar todo esto Y vas a aprender a vivir así Sí Tienes razón Vamos Adentro Adentro